Carina dice mar y la palabra es agua, sal, barcos a lo lejos, dice mar y la palabra es un delfín, una ballena, un pez volador, un arrecife, dice mar y una ola azul inunde el cuarto y la cocina. Carina dice pan y la palabra se amasa, entra por la puerta del horno, sale dorada y pinta una sonrisa en la boca de todos los niños del mundo, dice pan y es como decir amigo. Carina dice mundo y todo cabe, la casa, las ciudades, los países, un grano de arena, el atardecer mismo, el mar azul, los peces, el ganado, las personas que caminan por la acera, ella misma iluminada con la palabra en la boca. Carina dice paz y es como decir la casa, el cuarto, como decir la música, el futuro, dice paz y la palabra vuela blanca sobre mil niños jugando, sobre una mesa servida, sobre una escuela repleta, sobre un hospital desierto, dice paz y la palabra vuela. Carina dice no y la tristeza inunda la cocina, el arroz sin el plato, la galleta sin caja, dice no y queda un beso solo, un vestido en la cama, un paseo perdido, un perrito sentado. Carina dice luna y la luna inicia su camino nocturno en esta selva que conoce mejor que la palma de su mano, el árbol del almendro, el jabalí, el vuelo dormido de un tucán, del puma, del monocongo, del oso perezoso, de una pareja de guacamayas y el canto del río, sobre todo el canto donde la luna se refleja. Carina dice sueño y el libro se cierra, el abuelo sale de puntillas, ella duerme plácida junto a Nicole, nada se escucha, nada se piensa, solo un mosquito zumba, solo un rayito de luz flota en el cuarto silencio. Gracias por ver el video.